En el otro panel, ustedes se dan cuenta, tenemos aquí un enfoque interreligioso del problema de la desnutrición en Argentina, el hambre y todo eso, ¿no? Un problema que ya no solo interpela moralmente, sino desde el punto de vista de la fe. Es decir, todavía hay una interpelación mucho más fuerte, porque yo no puedo preguntar qué hicimos por otro hermano, ¿no? En el comienzo, el Rabino Sergio Baramá. Muchas gracias. La idea de este momento, que de alguna manera es una síntesis inciente, de poder compartirlo en la dimensión interreligiosa y en el trabajo, ya es por sí, hermanado que tenemos en este camino compartido, no solamente por quienes ya lo somos, no solamente de las religiones, sino de los películas, con Omar y con Guillermo, poder no solamente pensar y hacer un aporte, sino el hecho de que estemos reunidos y juntos en la misma mesa sobre la reflexión de este día, nos da una pauta de que estamos convencidos, un poco se planteaba antes, decía Juan, estamos convencidos que frente a problemas difíciles y complejos no hay soluciones lineales, pero sí hay disposiciones que llamamos dos espirituales, no por un tema ni dogmático ni confesional, sino profundamente humano, que es no lo que decimos, sino lo que hacemos para desplegar ese potencial que tenemos de hacernos cada vez más humanos cuando respondemos con ese rostro a lo que nos interpela. Y la desnutrición, la exclusión, es para nosotros una interpretación, no es solo dato de la realidad, no se trata solamente de políticas de Estado, se trata también de un desafío en el cual entendemos que todos nosotros tenemos una oportunidad para responderle a ese rostro que nos interpela desde el hambre, a una ecuación que ya está en lo material resuelta, pero que la tenemos de alguna manera como una incógnita y resuelve en lo espiritual. Porque como bien sabemos, materialmente tenemos absolutamente todo para resolver la ecuación de una mínima equidad donde nadie le falta el pan. Pero si no lo sabemos articular y no lo podemos resolver, el problema ya no es material, sino que es cultural. Cultural no por falencia solo en cómo uno se nutre, sino en la dificultad más cruda que tenemos, es que convencidos que nos vamos a salvar de a uno, nos hundimos todos, y que ese mínimo común denominador donde nadie pierde tanto, pero muchos ya no se quedan sin nada, sino con ese mínimo de umbral de humanidad, aseguramos la viabilidad, la sustentabilidad y la redención, que con nosotros es la salvación, ya no en manos de Dios, sino de todos nosotros, en su nombre, de poder, de alguna manera, contribuir, ya no testimonialmente, sino socialmente, culturalmente, en ese lugar que la ley ya establece, establece que lo podemos hacer. Nosotros estamos convencidos de alguna forma que política y espiritualidad, ley y equidad, valores e instituciones, son las herramientas que ya tenemos disponibles para hacer este trabajo. Y que no hay que ir muy lejos, sino empezando por nosotros, para buscar esta masa crítica de transformación, que es como nos ponemos de acuerdo a algunos, hasta que lo hagamos todos, de no solamente diagnosticar, ni pronesticar, sino embarrarnos, involucrarnos en la tarea cotidiana, que empieza, por ejemplo, con espacios como los que se están propiciando, que son una muestra, una tentina equipsada, que no se ve pero que existe, de mucha buena gente que está intentando hacer algo. El problema, como siempre planteamos, cuando compartimos nosotros estos encuentros, es que vemos la eficacia del mal que trabaja muy bien y nos frustramos ante tanto bien que trabaja mal. No en términos de su lugar, sino de la articulación de todo ese bien que todavía no es común. Y como vemos, en Argentina que en lo privado ha demostrado su capacidad, su eficiencia y su logro, porque tiene reconocimiento, donde tenemos la bendición de vivir en la Argentina privada, no nos va mal. Pero las tragedias de nuestro país pasan por la Argentina pública, en la que en el imaginario colectivo se realiza la autoprofecía cumplida, que en los públicos van, que no tienen nada para perder, o que va a llegar a alguien que se queda con los demás. Tenemos que entonces asumir que no podemos estar solo los públicos abandonados al destino de una democracia que todavía no la hicimos plena. Nosotros vivimos en una democracia muy rudimentaria en un país aún con 200 años adolescente. Siempre estamos esperando que alguien nos resuelva los problemas y en general nosotros no asumimos ninguna responsabilidad porque tenemos una larga lista de culpables. Y creemos que tenemos que invertir aquí en la ecuación que ya no es hablar todo el tiempo de ellos, que además nos elegimos, sino hablar de nosotros, entre nosotros, y sincerarnos, de la hipocresía promedio cultural argentina, no de las máximas corrupciones, que son visibles y noticias, sino de las mínimas corrupciones que son culturales, que son nuestras omisiones y complicidades de la Argentina inmoral que somos cuando permitimos que millones de nuestros hermanos nos tengan la dignidad del mal. Migrar de la Argentina inmoral que somos, no los inmorales que son ellos, que tenemos una lista, ¿no?, para proponer, sino de los inmorales que somos. Imaginemos como sociedad en asumir responsabilidades colectivas a la ética de una nación que tiene que ver con lo que está fijado en la Constitución. Y quiero decirles que las cosas que hoy hablamos son los derechos humanos, que no son la discusión de la izquierda ni la derecha, sino del centro medio de la ley. Es decir, del pleno Estado de Derecho que no se ha reivindicado solamente con volver a votar, sino que aún está pendiente, ya no en una república formal, sino funcional, porque si leemos la Constitución de la que somos también ignorantes, lo que dice la ley nos asegura que el problema que tenemos hoy en este panel no lo tengamos más. Porque se resuelve por la idea. Es decir, bueno, ¿cómo? Bueno, yo creo que es tan básico y tan elemental que a veces nosotros fugamos hacia análisis demasiado sofisticados y complejos de algo tan lineal. Que tiene que ver con un poder legislativo que asigne en una de sus leyes fundamentales que es el presupuesto nacional. Pero recordad que el presupuesto nacional no es una planilla de Excel ni es una caja. Es la expresión económica de políticas de Estado deliberadas en consensos que se construyen en las diferencias de nuestros representantes y que luego, asignadas las partidas, entendemos todos nosotros con la conversación cívica y política de representación las diferencias ideológicas entre los partidos nunca van a desplazar el centro medio de esta conversación de partidas oficiales presupuestadas para resolver el hambre en la Argentina. Les quiero recordar que en el año 2001 entre todos hemos participado en el Instituto Popular que se llamó el hambre lo más urgente y la votamos porque la firmamos entre todos. Lo hicimos de una sola vez. Y el presupuesto nacional contempla cifras y números más que suficientes para asegurarte el recurso material este. Creo que le hace falta un poder judicial independiente que ahorita la situación de la partida.